...tiempo hayan estado en la presentación de lo que fue The Last of Us saben que se vivió de un modo increíble hoy el juego es un éxito a nivel mundial tiene más de 3 millones y medio de copias vendidas y aquí en la Argentina ha llegado al número de 25.000 recuerdan, no sé si alguno de ustedes fue a la presentación del juego en Croval bueno, fue una cosa impresionante y hoy vamos a vivir otro momento impresionante gracias a la gente de Playstation Argentina y Sony Music Argentina porque vamos a tener la oportunidad de disfrutar un rato con el músico que llevó adelante la banda de sonido de este increíble juego una leyenda del rock nacional un hombre que se convirtió en uno de los productores más importantes de música a nivel mundial y que después, en el mundo del cine consiguió un montón de premios y convertirse en un referente ahora, en una nueva aventura, acaba de brindarnos esta increíble composición, esta serie enorme de tracks quiero que reciban con un fuerte aplauso, a un orgullo para todos los argentinos el señor, la leyenda Gustavo Santaolalla lo primero que queremos saber, supongo, queremos agradecer muchísimo que estés acá realmente fue espectacular la presentación, que hayas mandado ese saludo que disfrutamos, esa pequeña charla y tenerte acá realmente va a tener la oportunidad de preguntar a la gente también vamos a ver algunos lanzamientos futuros que se van a hacer que tienen que ver con el Last of Us les quiero recordar que la banda de sonido ya se consigue se puede comprar acá y en las disquerías también cómo, bueno, lo que todos queremos saber cómo es tu acercamiento a una actividad tan extraña, supongo, para un músico cómo hacer la banda de sonido de un videojuego bueno, el primer acercamiento a los videojuegos realmente no fue mío personal porque no soy un gamer, no sé jugar, soy muy malo jugando a los juegos pero sí tengo un hijo de 13 años que ando por ahí Don Juan de Abuela, no, pero debe estar jugando jugando de las tomas que es muy bueno y que juega desde hace mucho tiempo entonces, bueno, siempre es algo con lo que uno convive y desde ya que es algo que me interesa así como siempre me interesó este, digamos, distintas facetas dentro de la música como puede ser desde producir a otros artistas a hacer mis propios discos, a tocar en una banda como toco hoy en día con Bajo Fundo, a hacer música de películas me parecía que lo de los videojuegos era una oportunidad más de mostrar, digamos, mi creatividad dentro de la música de una manera diferente creo que también lo que me terminó de convencer fue el juego en sí, o sea, la visión que en este caso hay que darle el crédito que merece de Neil Druckmann que es la persona que creó, digamos, que escribió el juego y es el director del juego y que era, creo, fan de mi trabajo en las películas y que creo que para un juego que es un juego atípico y si bien tiene muchas cosas que, bueno, la gente que está en ese mundo de los juegos conoce bien que son cosas características de los videogames los temas de survival, combat, todas esas cosas este juego tiene como una capa más que es sumamente importante y que tiene que ver con el peso que tiene la historia y la forma en que, digamos, desarrolla los personajes y la narrativa que tiene que me parece que produce una relación mucho más emotiva con el que juega que cualquier otro juego entonces, digamos, todo eso fue lo que me convenció también para subirme al proyecto yo me imagino que, digamos, el juego apunta a tratar de tener texturas tratar de traspasar la pantalla tratar de comprometer al jugador con el espectáculo y debe pasar algo para nosotros más común que es estos instrumentos como el ronroco deben generar algo muy particular por ahí en gente que no está acostumbrado que no es música de su país que no son instrumentos y sonidos que tengan tan curtidos que disfruten todo el tiempo no se ven como ver de un modo especial digo, por ahí cuando empezaste a aportar instrumentos de madera instrumentos acústicos a un videojuego también es algo poco particular creo que sí, que hay algo dentro de eso y que yo siempre también hago referencia un poco un tema que me acompaña desde siempre y que tiene que ver con la identidad y que digo, bueno, siempre me gusta de alguna manera lo que hago representar o tratar de proyectar quién soy y de dónde vengo y eso pasa desde en los timbres y en los instrumentos hasta algunas cosas estilísticas digo, yo he hecho el comentario muchas veces que en Broadback Mountain, en Secretos de la Montaña hay cosas que yo toco en la guitarra que para mí son influencias que tengo de chico de haber escuchado a Jupanqui claro, eso por ahí un americano no lo sabe pero yo sí lo sé de lo que estoy tocando que viene a lo mejor el uso del silencio, del espacio que es algo que es como bastante presente en todo mi trabajo en la música y en este videojuego también, ¿no? el uso del espacio, del silencio eso creo que me da una identidad a lo que yo hago y bueno, y lo que vos decías el uso de los instrumentos y de la rítmica o sea, si ustedes se fijan el tema principal de The Last of Us es un 6x8 en el fondo, en el fondo es una chacarera pero bueno, nadie lo sabe pero es cuando empezaste el proceso ¿con qué contabas? ¿con qué elementos en relación a los juegos contabas? ¿un guión? ¿te había mostrado stiles? ¿cara de los personajes? ¿fotos? ¿cómo...? mira, en ese sentido es un proceso similar al que yo hago trabajando en el mundo del cine en el mundo del cine para ejemplificar mejor lo que quiero decir en el 90% de los casos el músico entra al final del proyecto cuando la película ya fue escrita filmada y editada en un primer rough cut y donde se ha utilizado lo que se llama generalmente temp music que es una música temporaria generalmente tomada por el director y el editor de referencia pero que marca de alguna manera el ritmo o la intención de lo que el director escucha en esa parte ¿no es cierto? entonces ese es el 90% de los casos entonces los compositores de Hollywood digamos más y que trabajan en eso nada más porque no es mi caso yo no me considero un compositor de cine pero considero un artista que hace muchas cosas bastante bien te fue como compositor de película pero no compositor de película sí, pero digo creo que si hay más un artista que hace distintas cosas entre las cuales una de ellas es de vez en cuando hacer una música de película pero los compositores que trabajan de esa manera digamos que es vuelvo a decir el 90% se ven siempre obligados a estar como medio copiando lo que ya hay ahí puesto por el director pero obviamente no copiándolo igual porque si no les hacen juicio pero en realidad no es una cosa como demasiado inspirada el mood el mood claro, o sea la participación es un servicio que proporciona al compositor de tratar de cumplir con las premisas que ya le fueron otorgadas por el digamos el que ya puso esa música ahí en mi caso en todas las películas que yo he hecho siempre ha habido una gran parte de la música que yo he hecho desde el principio quiere decir desde haber leído el script o sea en vez de entrar al final del proyecto yo generalmente entro en el principio del proyecto o cuando ya están desarrollándose ¿te ha pasado que te han ofrecido hacer eso y dijiste no, no puedo hacerlo? que te digan está la obra terminada y una música de referencia ponés el arriba y dijiste no, yo prefiero no, no, no me ha pasado pero me ha pasado ahora acabo de hacer una película que me pasó una cosa muy muy interesante porque dicen que Estados Unidos dicen que lo que te valida finalmente como un compositor de Hollywood es que te rechacen un score o sea que vos hagas toda la música de la película y digan ¿sabes qué? no va ¿viste? a mí todavía no me pasó así que creo que todavía no tengo el certificado pero sí le pasó al que hizo la música antes que yo para esta película o sea que la película estaba semi terminada y con una música que nunca me mostraron eso fue lo bueno ¿me entendés? pero sí ya había una música y había algunas intenciones sí me mostraron dos, tres cosas pero no yo lo que hice con este último película fue leer el script ver una escena hablar con el director y después hacer toda una serie de composiciones y después empezar a ver cómo podían entrar en este caso fue digamos mucho más sencillo que eso ocurriera ¿por qué? porque hacer un videogame lleva muchísimo tiempo yo empecé a trabajar en la música de esta película en el año 2011 el game salió este año entonces se imaginan como lleva tanto tiempo el rendering de hacer todo esto son días y días alrededor del reloj de gente haciendo renderings y todo entonces una de las cosas que ocurrió que fue muy linda en The Last of Us fue que a partir de bueno de la historia de yo saber la historia de conectarme con Neil de hablar de los personajes yo empecé a hacer música y a grabar cosas y él digamos terminó digamos haciendo algunas de las escenas o escribiendo cosas para el juego inspirado en esa música o sea aparte de lo que él ya tenía en toda la historia de pronto ahondaba más en alguna historia o en algo más o se le ocurría algo más a partir de la música entonces realmente tuvo un espíritu muy colaborativo desde el trabajo ¿cuál fue el primer tema que compusiste? de este disco enorme que es es el tema de The Last of Us ese fue el primer tema que hice y después empecé a experimentar siempre me gusta experimentar con cosas este tratar de en cada cada película cada cosa que me aproximó hacer este algo distinto y trabajé con un D-Tune Guitar que es como una guitarra afinada pero muy 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 baja lo que produce que las cuerdas estén muy sueltas desafinen un poco lo que crean otros armónicos y eso también fue uno de los instrumentos base de la música este es tu disco más largo podemos decir es uno de un disco más largo el último de bajo fondo que no es mío es de bajo fondo pero que yo participe también es como un álbum doble son dos casi como álbum dobles contenidos en uno pero como te comentaba recién hemos recibido muchas cartas y mails de gamers que dicen que no está toda la música del juego entonces ahí hay una intención de sacar otro listito más tengo un testigo que va a haber dentro de poco la posibilidad ya se puede conseguir el disco el juego también pero va a haber una especie de lanzamiento combo donde uno va a poder tener también el disco y el juego al mismo tiempo totalmente está creo que programado acá la gente como nos ha contado aquí de Sony que va a haber una posibilidad de hacer un package donde vas a poder comprarte el juego y el soundtrack ¿qué opinión tuvo tu hijo después de que llegó el juego a casa y vio la música de papá en el juego él como gamer está jugando en ese momento ¿cómo lo vivió que te dijo lo único que sé es que cuando lo tuvo hasta que no lo terminó no paro bien, perfecto o sea el juego es un éxito el juego fue un éxito bien, perfecto queremos invitar no sé si alguien tiene alguna pregunta vamos a poder hacer algunas preguntas a Gustavo ¿hay un micrófono para la gente? sí esperen que llegue la chica allá es el muchacho de los auriculares está parado con cara de serio tiene una pregunta evidentemente dramática que vamos a esperar y disfrutar bueno, el juego da bueno, ante todo un placer poder compartir este momento y agradecer a Sonia Argentina también para tener esta oportunidad tenés un historial que es extensísimo es un orgullo nacional Oscar premios producciones bandas internacionales The Last of Us ¿qué sigue dentro de tus planes? y una pregunta extra a esto es hay muchas muchas producciones que llevan esto al vivo ¿no? ¿existen dentro de tu calendario tus deseos por ahí llevar este disco a una posibilidad de poder verlo ejecutado en vivo? bueno las dos cosas por un lado sí hay muchas cosas todavía que bueno que están en carpeta para hacerse muchas cosas que quiero hacer y que no he hecho cosas nuevas que por ejemplo pueden ser interesantes es que el año que viene en febrero se estrena en Toronto una obra un espectáculo de danza basado en la música bajo fondo que vengo desarrollando hace como 5 años se llama Arrabal y eso se estrena en un teatro que es el Mirvish Panasonic Theater como parte de la temporada donde están Le Miserable Once Aladin o sea digamos en primera y la idea eso va a estar ahí como 18 semanas y desde ahí un poco llevarlo por distintos lugares del mundo y es algo totalmente nuevo si bien con Arco Iris hace algunos años atrás había hecho una cosa con Agitor que hicimos con Oscar Aráis que lo hicimos acá lo hicimos en el teatro de David eran fragmentos este es un espectáculo de danza donde se cuenta toda una historia sin diálogo es todo a partir del baile y eso es una cosa nueva por otro lado también estoy trabajando en una película de animación producida por Guillermo del Toro que es otra cosa que tampoco había hecho antes que eso es para estrenar en diciembre del 2014 y por otro lado también está en planes ahí en Puerta escribir hacer una versión musical de El laberinto del fauno que haría con Guillermo del Toro y con el legendario Paul Williams escribiríamos juntos las canciones entonces eso por esa parte y la segunda pregunta era si se podía llevar a llevar a esto en vivo eso es algo que también hemos hablado con la gente de Sony con la gente de Naughty Dog y existe esa posibilidad de hecho o sea por lo menos un tema que toqué en los Video Game Awards que fue el tema principal así que estaría buenísimo y a lo mejor tengo la fortuna de que toque en un rato no sé si querés si te molesta si querés digo que no toque por ahí decimos música muy temprano en esta hora del día una de las cosas una de las cosas creo interesante también del juego volviendo a lo del juego y lo de la historia es que a mi por lo menos me atrajo mucho es el tema de tener dos personas una que de alguna manera conoció como era el mundo antes de que ocurriera todo esto digamos que lo lleva esta situación medio post apocalíptica que es Joe y después tener a Eli que es una chica que ya nació en ese mundo que no tuvo oportunidad de saber cómo era antes y digo es algo porque si te pones a profundizar digamos puede pasar eso en el mundo en el que vivimos también de alguna manera y con las transformaciones que han ocurrido en relación a lo que no sé era el mundo hace 20 años y lo que es ahora entonces eso es algo que me pareció muy interesante de la historia ¿Alguna otra pregunta? acá la niña para que llegue el micrófono porque somos muy ordenados ¿Alguna otra pregunta?